Un saludo a Fabricio Gardelli que está en el aula justamente en el segundo ciclo participando junto con el resto de las compañeras y con los compañeros. Nos vamos a la comunicación telefónica hablando justamente de cuestiones ligadas a la educación para conversar con Carlos Magno, representante de Atech a nivel provincial. Carlos, buen día. Los saludos a Facundo Navarro de Radio Navuncura. ¿Cómo le va? Hola, buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Nos escucha bien? Sí, yo los escucho bien. No sé si ustedes... De la misma manera. Muy bien, lo escuchamos. Así que además de saludarlo, bueno, preguntarle si se quiere a modo de reflexión, ¿no? Se viene la semana que viene una movilización interesante que tiene que ver con el próximo 23 de abril. Involucra más de lleno, por así decirlo, más allá de que se involucra, tiene que ver con toda la comunidad, el sector universitario. Bueno, en principio coincidimos con tu apreciación respecto de lo importante que puede llegar a ser esta jornada al tratarse de una manifestación en forma unificada entre la educación universitaria, las compañeras, los compañeros docentes que trabajan en ese nivel y el resto de toda la educación pública a través de la CETERA. Este tipo de convocatorias hace ya hace rato que las estábamos solicitando internamente en la CETERA y creemos que es necesaria esa unificación porque la política que lleva adelante el gobierno de Javier Milei es la de afectar a todo el sistema de educación pública. y esa política impacta a todos por igual en la envergadura de la gravedad de lo que implica el recorte presupuestario, la eliminación de leyes prácticamente por DNU, la pretensión de eliminar todo tipo de conquistas que lo que vinieron a hacer fue a tratar de instalar una situación mucho más justa para las trabajadoras y los trabajadores de la educación durante años. Fueron logros muy importantes que hoy se pretenden desmontar y también para que en la Argentina, en esta Argentina de tanta desigualdad, de tanta inequidad, de tanta falta de recursos para acceder a la educación, que es gratuita, sí, porque no se pagaran CEL, pero hay que tener el dinero para poder estudiar, hay que tener toda una serie de condiciones, todos y cada uno de esos beneficios, si se los quiere llamar así, para que la mayor parte de la población pueda acceder a la educación en todos los niveles y en el universitario también, fueron logros de años y años de luchas, pensando siempre en el bienestar de la población, pensando en el desarrollo de nuestro país y así fortaleciendo el sistema educativo para que sea de acceso para todos y todas. Y esto es lo que hoy se pretende desmontar y eso es lo grave. Por eso, como decía al principio, ha sido desde el comienzo de esta política un reclamo de la unificación de esta lucha, porque tenemos que enfrentarlo en unidad para tener fuerza y así llamar al resto de la población que hoy aparentemente sigue teniendo cierto consenso o por lo menos un grado que el gobierno entiende que es suficiente para seguir avanzando respecto de esas políticas cuando la realidad es que están dañando y que van a traer aparejados muchos más daños a toda la población y al mismo desarrollo, que eso es lo fundamental en el fondo de toda la cuestión, que lo que pretenden es afectar las posibilidades de desarrollo de nuestro país, como un país independiente, como un país soberano, como un país con proyectos propios. Y frente a eso es que, insisto con esto, está la necesidad de unificar todas las luchas para hacerle frente a esto y para ir tratando de ganar al resto de la comunidad para frenar el ajuste, para oponernos y para frenar ese ajuste que tiene mucho más que una característica de ajuste financiero. Es mucho más profundo y por ello es mucho más grave lo que pretende el gobierno o esta línea de gobierno con estos sectores que tienen esos calificativos como derecha, adulta a la derecha, pero que en definitiva lo que plantean es el sometimiento de nuestro país a potencias como Estados Unidos y políticas imperialistas y eso es la resignación de la soberanía, la resignación, como decía hace un momento, de cualquier proyecto de desarrollo independiente de nuestro país. Por eso son estas políticas, no son ajustes presupuestarios nada más. Hay mucho más que debe analizarse y que nosotros ya hemos concluido aún en nuestro análisis que hacemos, no voy a decir superficial, pero al que le falta mucho desarrollo, pero para nosotros está muy claro que lo que guarda esta política llamada de ajuste es mucho más grave que tan solo, y ya de por sí lo sería, un ajuste financiero presupuestario. 48 minutos pasaron de las 9 de la mañana, estamos compartiendo el diálogo con Carlos Magno, secretario gremial de ATEC, ahora sí bajamos bien del todo a la región, preguntarle por paritarias, cuál ha sido el balance del último encuentro. Nosotros respecto de la última reunión del 10 de abril, la paritaria que refiere lo salarial, hay otra paritaria en forma paralela que es llamada mesa de trabajo, mesa técnica, que también tiene carácter paritario, en la que se están discutiendo cuestiones de la reglamentación del trabajo docente, que no están vinculadas estrictamente a lo salarial, a pesar de que algunos puntos que se van a tratar ahí sí contienen aspectos salariales. Pero volviendo otra vez a lo más relevante, a lo que nos preocupa, y a todos los docentes y las docentes de Chubut, que es la cuestión salarial, la última reunión del 10 de abril ha mostrado en forma más transparente la política del gobierno, la que se plantea de diálogo, de apertura hacia afuera, hacia la comunidad, y que no parece que sea la real, yo esto lo digo irónicamente para nosotros, no es respecto de lo que han manifestado ahí, y que tiene bastante parecidos o coincidencias con la política del gobierno anterior. Hay un elemento ahí que es para analizar políticamente, que es continuidad o apelar a ciertos políticos como Andrés Meissner, que fue parte de la conducción del Ejecutivo durante el gobierno de Arcioni, y ahora es un protagonista del Poder Ejecutivo que estuvo presente en esta última reunión del 10 de abril, voy a decir yo con una actitud agresiva en este diálogo, puesto que lo que debía suceder en esa reunión por compromiso de metodología que el mismo Poder Ejecutivo planteó, fue borrado con el codo. Ellos habían planteado que se hacía una reunión en la que se ofrecía, se hacía un ofrecimiento firme, una propuesta de mejora salarial, de recomposición por parte del gobierno, luego había un tiempo para que las organizaciones la discutieran al interior, de cada una, y en una próxima reunión se definía esa negociación. Esa es la metodología, reitero, que el mismo Poder Ejecutivo le planteó a todas las organizaciones y con las que estuvimos de acuerdo, porque parecía razonable y realmente tenía un carácter de apertura, así en esa metodología. En las últimas dos paritarias, tanto la del mes de marzo como esta, no cumplieron con esa misma metodología. En marzo hubo dos reuniones, en la primera no hubo ningún tipo de propuesta, y en la segunda plantearon una propuesta y nuevamente recurrieron a la pregunta de si alguien se oponía a la carga, porque ya estaban apurados con la carga de los sueldos en el sistema del Ministerio de Economía. En esta oportunidad, la del 10 de abril, volvieron a recurrir a lo mismo. Habíamos tenido una primera reunión, en esa primera reunión no hubo una propuesta en firme, estaba en análisis, dijeron una alternativa, la otra, la otra, y no hubo nada en concreto, esto lo hemos informado nosotros a nuestras compañeras, a nuestros compañeros en cada oportunidad, porque también entendemos que, o tendemos, creemos que es necesario que vayamos esclareciendo cuál es la política del gobierno, que es muy distinta de lo que plantean gasetillas de prensa y en su propaganda, la que están gastando mucho dinero, mucho dinero de los chubutenses. Y en la realidad no es esa la política que están llevando adelante, de tanta apertura en lo salarial y con ese objetivo que parece ahora que no es el de mejorar los sueldos como la realidad de mano. Bueno, siguiendo con lo que pasó el 10 de abril, entonces hicieron una propuesta en esta última reunión, y allí prácticamente apuraron, vamos a decir a la TECH, porque fue la única que sostuvo que se cumpla la metodología que el gobierno había presentado, pidiendo nosotros el cuarto intermedio que correspondía para llevar adelante la discusión con nuestras compañeras y compañeros al interior de la TECH, que involucra mucho más que a las afiliadas y a los afiliados, y ante esto se negaron. Y tengo que decir, volver a señalar, que quien tuvo la actitud más agresiva fue el mismo ministro de Gobierno, Andrés Meissner, quien negó cualquier posibilidad de cuarto intermedio y lo que hizo fue insistir con que o se cargaba o tenían que apelar a un decreto. Bueno, esto es una amenaza que no entendemos nosotros qué propósito puede tener, frente a eso, y ya habiendo contado con todos los acuerdos, las aceptaciones del resto de las organizaciones sindicales, nosotros sostuvimos nuestra posición, porque entendemos que no es conveniente para el conjunto de las docentes y los docentes ceder ante estas pretensiones del gobierno que plantean una metodología que parece razonable, luego la borran con el codo, pero principalmente, más allá de la metodología, porque la propuesta salarial es insuficiente, es más que insuficiente, está muy lejos de seguir con, o de concretar, el rumbo que dicen que deben tener estas recomposiciones, que es el de mejorar el ingreso de los docentes, el salario docente, por lo menos llevándolo a la media nacional. Estamos lejísimos de eso. Voy a describir lo que ya hemos difundido por todos nuestros medios propios, en qué consiste esa oferta salarial que hicieron. Un dinero que ya cobramos, que es el Fondo Provincial de Incentivo Docente, lo vamos a llamar así, es la compensación del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que eliminó Javier Milei, eliminó algo que tenía alcance de ley, directamente con la prepotencia del Poder Ejecutivo y del instrumento que tenía mano, lo eliminó, directamente lo dejó sin efecto, en la provincia del Chubut, o el gobernador Torres, lo que hizo fue cubrir ese monto, son 16.450 pesos, comenzando a pagarlo la provincia. Ese dinero que, repito, ya lo estábamos cobrando, ahora lo incorporan al componente salario básico de nuestro sueldo. Eso hace que una parte de ese dinero ahora vaya a ser bonificable en cuanto al pago de antigüedad de otros adicionales que están atados al básico. Nada más, reitero, es un dinero que ya cobramos, que ahora pasa al básico, si acarrea una parte positiva, que es que va, otros adicionales que están atados al básico, van a aumentar. Muy poco, pero van a aumentar. Eso es una parte de la propuesta salarial. Y la otra es aumentar un 5%, cada índice nomenclador, se le llama así, al índice con el que se calcula cada uno de los salarios de los cargos que compone el sistema educativo. Maestro de grado tiene, por ejemplo, índice 1, es decir, es igual a un salario básico. Ahora sería 1,05, es decir, un 5% más del salario básico conformado. Y así, cada uno de los cargos en el sistema educativo que tienen un índice mayor al del maestro de grado. Todos aumentarían un 5% de lo que actualmente tienen como índice nomenclador. Esto, que es una serie de números, difícil de seguirlo, es muy propio del salario docente, muy particular. Lo que va a carriar es que, vamos a ir al grano, que un docente con, o una docente, maestro o maestra de grado, que está en los primeros 5 años de actividad docente, después de haber estudiado, de haber estado varios años adquiriendo la formación para una actividad que es muy compleja y es desmerecida en su complejidad, algunos hablan como de fútbol, como si todos pudieran hablar de educación y creer que pueden llevar adelante una tarea para la que es necesaria la formación académica, porque es una tarea compleja y cada vez lo es más, apenas un docente o una docente que está en los primeros 5 años de antigüedad va a alcanzar 322.000 pesos, aproximadamente. Puede haber 1.000 pesos más, 1.000 pesos menos, pero esa es la cifra que alcanzaría con esta oferta salarial, con el sueldo que viene con el mes de abril, un docente en esa parte de la antigüedad. Y si tiene más antigüedad, tampoco es que va a ganar mucho más. Docentes que tenemos muchos años de antigüedad en el sistema, tampoco es que tenemos ni el doble de eso, apenas se llega a los 400.000, 400.000 y pico, quien tiene ya toda la antigüedad en el sistema, quien está cerca de jubilarse, y estas cifras, porque son insuficientes, no solamente por los que puede llegar a evaluar cualquier otro trabajador cuando escucha esto, si se puede llegar a fin de mes con 322.000 pesos, y acá hablemos de situaciones que son muy comunes en Chubut, pagar un alquiler, ni siquiera está comprendido y es un reclamo que también le hemos hecho todas las oportunidades que hemos podido al Estado. La vivienda es una necesidad en la que el Estado debería estar presente y lo tiene completamente desatendido, dejó de existir como una necesidad que también esté atendiendo el Estado de Chubut en particular. Decía que no solamente es insuficiente por lo que cualquiera podría apreciar, sino por lo que es la referencia en la Argentina que es la canasta familiar, está arriba de 700.000 pesos y mucho más, eso a nivel nacional, en la Patagonia siempre es entre un 12 y un 15% más elevado todo el costo familiar y sigue siendo nuestra referencia principal y es lo que ponemos sobre la mesa de discusión cuando vamos a discutir con el gobierno, lamentamos no coincidir, que no coincidan con esto integrantes de otras organizaciones sindicales, pero respetamos nosotros que las discusiones que tengan y las resoluciones de sus que tengan sus afiliados o que tengan con los que integran esas organizaciones, ahora tengo que decir que seguimos lamentándolo porque seguimos con a fuerza de esta división que hay entre las organizaciones y estas posturas distintas, seguimos teniendo uno de los salarios más bajos del país, el penúltimo hasta la última el último relevamiento que se había hecho era el penúltimo salario, el último era misiones, pero por ahí por unos pesos más, por unos pesos menos nada más. Estamos hablando con Carlos Magno, secretario gremial de ATEC, son las 10 en punto en la mañana, en función de esto que está diciendo, bueno, sobre el final hizo mención al tema de la participación de los otros gremios vinculados al mundo de la educación, tanto usted como Marfi no suelen querer hacer hincapié en eso, pero bueno, en las últimas horas independientemente de las declaraciones, por lo menos surgidas en algún medio gráfico de parte del representante de ATE, que hace hincapié al tema de ATEC en el comportamiento este de las paritarias y me imagino un poco en general con respecto a las reuniones frente al Ejecutivo, paréntesis o asterisco, esto corre por cuenta propia, ¿no? Con respecto a la función que creemos que cumple sobre todo en la figura de Quiroga y sobre todo usted hizo hincapié en dos o tres ocasiones en el rol protagónico que ha tenido el ex Ministro de Educación entre otros cargos en el gobierno de Arcioni, Andrés Meissner, que justamente en el paréntesis que tuvo entre un gobierno y el otro fue abogado, nada más ni nada menos que de ATE, hay ahí una clara vinculación. no sé si se quiere extender sobre el tema, si hay ánimo de responderle en términos estrictamente políticos gremiales, justamente al rol de ATE en estas negociaciones, que corríjame si no es así, pero también nos parece algo novedoso la representación de ATE en este tipo de paritarias con el resto de los gremios vinculados a los docentes. Empiezo por el final de lo que estás planteando y voy a recordar que cuando comenzó este año la negociación paritaria y allí estuvo la presencia inesperada, inédita, nunca antes sucedida de ATE y de UPCN presentándose como representantes de docentes de la provincia del Chubut pretendiendo la representación colectiva tanto ATE y ahí tengo que remarcar como el resto de los sindicatos que veníamos participando con representación colectiva en las negociaciones paritarias, estoy hablando de haber en ese momento una posición coincidente entre ATE, Citraed, UDA, Sadop y me estoy olvidando de uno, AMET todos coincidimos en que la presencia de ATE y de UPCN no correspondía, estoy hablando de enero de este año y lo transmitimos así al Poder Ejecutivo que en cada una de estas ocasiones donde hubo una posición agresiva así, la voy a llamar así, de parte del gobierno siempre estuvo la figura de Andrés Meissner encabezando esa posición, allí planteamos que no correspondía porque el hecho de tener afiliados en un sector no otorga la representación colectiva, esto no es una apreciación o una opinión, esto está planteado en la ley, en la ley de asociaciones sindicales, en la ley de paritarias de esta provincia, allí le reclamamos a Andrés Meissner que amenazaba con hacer cumplir la ley que no amenace sino que haga cumplir la ley porque además no se debe amenazar con hacer cumplir una ley por parte del Ejecutivo sino cumplirlas bien entonces planteamos esto habían advertido o habían advertido no, habían propuesto que esto se convierta en un incidente un incidente es una figura ilegal para recurrir al Ministerio de Trabajo de Nación para que intervenga y esto nunca sucedió acá tenemos que tenemos que volver a señalar que es la Secretaría de Trabajo de Chubut la que tiene incumbencia directa en estas en el desarrollo de las paritarias y estamos advirtiendo desde hace ya más de un mes cuando se rompió la modalidad esta que describí al principio que habían planteado como negociación como forma de negociación que es la Secretaría de Trabajo la que está haciendo otra vez un silencio un silencio conveniente a una de las partes como lo es el Poder Ejecutivo y también conveniente a la estrategia del Poder Ejecutivo acá tenemos que hablar de una estrategia política de superpoblar estas estas mesas de negociaciones con otros sindicatos que como denunciamos nosotros no tienen la representación colectiva esto lo seguimos señalando lo seguimos reclamando en cada una de las oportunidades se puede leer en las actas paritarias que ATEC sostiene que es improcedente que sindicatos que no tienen la representación colectiva estén participando de esas reuniones esta posición se ha reducido de ser al principio una una posición unánime de todos los sindicatos que hasta acá veníamos participando como nos nombré antes a tenerla únicamente la ATEC somos ahora los únicos que estamos cuestionando que ATE y UPCN estén en esas reuniones paritarias y ya describí por qué el hecho de tener afiliados de tener 70 afiliados o 120 afiliados no otorga la representación colectiva yo lo voy a decir en forma irónica mañana van a traer al presidente una unión vecinal porque tiene vecinos que son docentes a querer participar de una de una paritaria esta es una estrategia que no es nueva quien la creó quien la la impuso la impulsó durante un tiempo mientras tuvo con qué tuvo el respaldo político fue Das Neves en el 2000 en el año 2005 había mesas paritarias que tenían 12 representaciones había todo aquel que dijera yo tengo acá una junta de firma que dice que yo quiero tengo que estar ahí y le abrían la puerta y eso distorsionó en un grado gravísimo para para todo el conjunto docente las negociaciones paritarias y no solamente que las haya distorsionado en materia de método o materia burocrática de lo que es la aplicación de una ley sino que fundamentalmente dividió al colectivo y eso es lo más grave buscar o ser funcional a la división del colectivo porque eso es lo que conviene y lo que persigue cualquier gobierno que el sector con el que vaya a negociar esté fragmentado esté dividido y esté inmerso en discusiones internas por eso es que estamos evitando referirnos a las declaraciones que haga el titular de ATE nosotros entendemos que no es conveniente que entre organizaciones sindicales haya ese tipo de discusiones que vuelvo a repetir son funcionales al al interés del gobierno de mantenernos mantenernos paralizados inmóviles con imposibilidad de unificarnos y esto es lo que le planteamos a las compañeras y los compañeros nosotros estamos evitando referirnos a ello a unas pero quienes creemos que tienen que expresarse al respecto son como siempre se dice las bases son las compañeras y los compañeros los afiliados se nos fue ahí un poquito Carlos a ver si de políticas de las organizaciones a ver a ver no hay ahí sí vos decime si se escucha no hay si se acabó hay una señal lo que decía es que sí estamos llamando a que las compañeras y los compañeros docentes que son los que están alcanzados por todas estas estos comportamientos políticos de las organizaciones sindicales lo expresen se expresen hoy hay hoy tenemos recursos para expresarnos están las redes para quienes las utilizan para que hagan saber sus opiniones hay grupos hay todo tipo de medios que hoy hacen que cualquier trabajador trabajadora puede expresar su opinión y en nuestro caso como ATEC hemos llamado a que se discuta esta propuesta del gobierno y a manifestar una respuesta colectiva a este proceder del gobierno aplicando o ejerciendo mejor dicho el derecho sindical de la Argentina que nos faculta a llamar a asamblea a las trabajadoras y los trabajadores representados de Chubut a que se constituyan así en asamblea en la escuela en lugar y en horario de trabajo hemos difundido cuáles son las condiciones para llevar adelante esto y que allí se expresen con el mandato porque entendemos que eso es lo más lo más provechoso que les podamos responder al gobierno en forma colectiva y también para que la comunidad sepa que esto es o vuelva a tener en cuenta que esto es una necesidad colectiva y que es una necesidad del sistema educativo lo que estamos planteando no es solamente el bolsillo del docente lo que estamos denunciando que hoy no alcanza sino que junto con ello estamos denunciando que es la causa de falta de cobertura de suplentes en muchos casos y otro tipo de problemas que hay en las escuelas porque no se pueden cubrir suplencias porque no se pueden cubrir cargos porque en el interior no hay docentes en el interior de la provincia digo porque el adicional por ejemplo que estamos reclamando que lo cobran escuelas del interior de la provincia sobre todo hay un adicional que se llama ubicación geográfica está congelado de hace muchos años y acá si le cabe el calificativo es irrisoria la suma que se paga como incentivo para que haya docentes formados así académicamente para que quieran ir a trabajar al interior de la provincia todo esto es lo que está comprendido en esas negociaciones y es por lo que estamos alcanzados y allí está involucrado vuelvo a decir el análisis que se tiene que hacer de parte de las compañeras de los compañeros sobre lo que dice cada una de las representaciones que se arroga esa facultad en las negociaciones Magno estamos hablando con Carlos Magno secretario gremial de ATECH nos gustaría por último consultarle acerca de un tema en el cual se han expresado públicamente pero que también hablando de lo público ha tomado otro cariz institucional me refiero al caso del docente de Bruno Zanzi por un lado obviamente las cuestiones ligadas a su rol de docente en el ámbito universitario y las distintas definiciones internas justamente de los claustros pero también obviamente con la participación de la justicia ordinaria independientemente y que no es obviamente un dato menor una situación que todavía no está ni siquiera mínimamente aclarada en donde podría llegar a estar involucrado en un caso muchísimo más grave tal vez de lo que estamos mencionando pero en la fase institucional hubo en definitiva un intento de interpelación no se llega a la interpelación en sí de la forma que se la conoce al ministro punta pero bueno si al menos hay una obligación del ministro en función de este tema particularmente de participar de una reunión con legisladores y en un ámbito libre inclusive con me imagino la participación de ATEC con algunos integrantes cuál es la referencia respecto que nos puede hacer bien la ATEC con responsables de las áreas con compañeras y compañeras que no solamente que no son quienes tienen un cargo de representación o integran alguna comisión directiva regional o provincial sino que hay muchas más compañeras y compañeros involucrados en el seguimiento de esta situación han sido muy activos tengo que destacar que no solamente es la ATEC hay otras organizaciones que también están siempre luchando siguiendo este tipo de situaciones en reclamo de justicia en reclamo del Estado comprometiéndose a que las leyes que protegen o que están planteadas para proteger a quienes han denunciado ese tipo de situaciones como las que acá están involucradas se cumplan en todo ese marco es que está la ATEC reitero con otras organizaciones y le hemos reclamado tanto formal como políticamente formal digo porque hemos presentado los recursos que corresponden los reclamos planteados legalmente al Ministerio de Educación al Ministro Punta respecto de la decisión política que tomó porque es una decisión política que está reñida con el proceso judicial entendemos nosotros y con el proceso normativo del Ministerio de Educación esto es lo que le estamos señalando principalmente porque el el sumario o el análisis de este caso parte de la dirección de sumario de esta denuncia hasta donde nosotros conocemos y esto no es una presunción sino que está en el expediente había señalado que tenía que ser sancionado por parte del Ministerio de Educación y eso se dejó sin efecto en una decisión política eso es lo que está siendo cuestionado lo que está siendo reclamado a la construcción del Ministerio de Educación que entendemos que no ha actuado sola esto es una decisión política que seguramente trasciende al mismo Ministerio de Educación que es una decisión del Ejecutivo Provincial y seguiremos reclamando esto lo haremos y seguimos haciéndolo como ya he dicho junto a otras organizaciones tanto en el ámbito del Ministerio de Educación como en el ámbito del Poder Legislativo que acá le reclamamos que tenga una acción más comprometida el Poder Legislativo debo señalar al margen de todo esto que tiene facultades para actuar en muchas circunstancias que vive que vivimos en educación y las omite las omite ya lo hemos dicho antes respecto de otras conformaciones del Poder Legislativo como son seguidistas sus mayorías de la política del Poder Ejecutivo es decir no hay ninguna independencia son seguidistas y están ahí para aprobar lo que diga el Poder Ejecutivo y este es el reclamo con el que hemos llegado la semana pasada antes de la última sesión solicitamos desde Atec tener una reunión con cada uno de los bloques para exponer lo que lo que entendemos que no debe suceder y lo que debe rectificarse en el Ministerio de Educación respecto de este caso nunca tuvimos respuesta a ese pedido de reunión con los bloques nosotros apelamos a cada una de las representaciones políticas y queremos desarrollar no solamente como los que estamos en Atec con cargos de representación sino junto a otros compañeros la gravedad de lo que lo que implican estas decisiones como las que se tomó en el Ministerio de Educación y vamos a seguir apelando a eso señalo de nuevo que el Poder Legislativo tiene una incumbencia que no debe omitir y que tiene que seguir siéndole reclamada por parte de la comunidad y por parte de todos los que estamos con alguna función de representación este proceso o esta todo este reclamo no ha terminado no es que con el mismo rechazo de la interpelación se haya acabado ahora todavía tiene que cumplirse la presencia del Ministro de Educación en el Poder Legislativo ha cambiado o ha pasado otra jerarquía esa presencia no será ya en carácter de interpelación pero tiene que dar explicaciones y que estas explicaciones no pueden ser a puertas cerradas eso es lo principal que le reclamamos al Poder Legislativo ya sucedió cuando Arcioni tenía mayoría ahora la tiene la mayoría Torres y siempre han apelado a eso a puertas cerradas cuando cuando hay cuando en realidad todos los temas y que allí se resuelven que tienen un gran alcance sobre toda la comunidad deberían ser completos de público con un análisis muy público para saber qué hacen qué dicen qué fundamentan los legisladores que están representando dice la teoría dice la ley a la población así que esto es lo que lo que estamos cuestionando esto es esto es lo que vamos a seguir haciendo en todos los órdenes en donde podamos Magno muchísimas gracias por su tiempo que tengan un buen día por favor muchas gracias a ustedes hasta luego hasta luego 19 minutos pasaron de las 10 en la mañana 11 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madri en 24 grados la máxima prevista para hoy hacemos una pausa y continuamos con más bisagra BLF fumigaciones y control de plagas la solución para